Parece que estamos viendo foros multiactor en todas partes. Para resolver el financiamiento necesario para abordar el cambio climático, la restauración ecológica o las políticas forestales y otros temas más. Las organizaciones y gobiernos están proponiendo y organizando varias reuniones para que los actores discutan y tomen decisiones sobre temas importantes. Pero no todos los convocados tienen las mismas condiciones para hacer valer su voz. Las mujeres y los pueblos indígenas, por ejemplo, enfrentan muchas barreras. Las normas culturales a menudo prohíben que las mujeres hablen frente a los hombres y las tareas domésticas pueden mantenerlas en casa. La falta de confianza y la falta de experiencia pueden frenarlas de participar efectivamente. Por otro lado, el conocimiento y las perspectivas de los pueblos indígenas pueden descartarse por no considerarse científicos. La distancia y el costo de trasladarse a las reuniones les dificulta asistir e incluso a veces ni siquiera son invitados. Entonces, ¿cómo podemos hacer que los foros multiactor sean más equitativos e inclusivos? ¿Y tal vez incluso convertirse en motores de cambio transformador? ¿Cómo acertar fue concebida para apoyar a los organizadores e implementadores de foros multiactor a abordar los desafíos de la inclusión? Se trata de una guía paso a paso que proporciona herramientas para abordar las barreras y mejorar la inclusión de las mujeres, los pueblos indígenas y otros grupos subrepresentados y con frecuencia excluidos de la planificación, toma de decisiones y actividades en los foros multiactor. Para preparar esta guía, tomamos lecciones aprendidas extraídas de más de 150 artículos de investigación y entrevistamos a más de 60 profesionales de todo el mundo, a fin de comprender y destilar acciones que ayuden a mejorar la inclusión. Además, esta guía se fundamenta en un enfoque basado en derechos, que significa apoyar los derechos de participación de todos los interesados, especialmente aquellos que tradicionalmente son excluidos. Al trabajar juntos para mejorar la inclusión, los organizadores y participantes de los foros multiactor podrán saber cómo acertar para que todas las voces tengan un espacio en la mesa de las decisiones. Descarga la guía en este link. ¡Gracias!